Y no hay nadie que se objete Va pa' arriba como un cohete A tono no aunque me inquiete Put up, en un black benz y me curo Con un soccer fresh de futuro Se fueron cinco mil no especulo Menos gente en mi círculo Luchando con demonios pa' cerrar capítulos Yo vine pa' ganar Mercedes mi vehículo VMS La reina mía va por años Por ella me convierto en un sicario Juntos nos hacemos millonarios Y nadie a ella se lo mete por horario Ella se mueve como jefa Que lo sepa usted VMS VMS No lo intento Dicen que estoy mal del caco Me faltan par de tornillos Vivo mi vida lit up Me encendió que un pompillo En la mano un martillo Soy duro como Lupillo En esto yo soy tu fada Y te abuso y no es monaguillo Cuando paso el rastrillo Te apago el brillo Era de diente amarillo Vamos a date cepillo Voy montando las puras No las maquillo El más fiel del corillo Luego saca los colmillos Pero VMS 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 VMS